... Hoy llevo 20 días en huelga de hambre aquí en la Puerta del Sol. Llevo 13 días en huelga de hambre ya. Yo 17 días. Eh... yo 14. De momento, por lo menos, estoy bien físicamente y estoy muy bien de ánimos, que creo que influye bastante en el hecho de que me encuentre bien. Es decir, como que mi cuerpo está respondiendo bien, sobre todo porque me encuentro con una, vamos a decir, actitud emocional positiva. Eh... físicamente me encuentro bien y moralmente me encuentro bastante fuerte. Bueno, yo físicamente he de confesar que, bueno, te vas mareando un poquillo cuando te levantas, cuando el cuerpo te va pidiendo que te muevas, digamos, de una manera más pausada y demás, pero bueno, en general la sensación es muy buena y anímicamente me encuentro también muy fuerte. Físicamente me siento genial y moralmente mucho mejor, gracias al apoyo de toda la gente. El SAMUR nos está haciendo un seguimiento para comprobar que nuestra salud, bueno, para ver un poco la evolución de nuestra salud a lo largo de la huelga de hambre. Y vienen aproximadamente cada tres o cuatro días. Y bueno, pues ayer, por ejemplo, estuvieron conmigo, me hicieron una revisión, también me sacaron sangre para hacer una muestra, bueno. Y bueno, de momento todo bien, según nos han informado, pues de momento todo bien. Vamos a guardar tres minutos de silencio a la persona que se ha suicidado hoy en Badajoz cuando iban a desanudiar. ¡Sí se puede! El nivel de gente cada vez va aumentando progresivamente, quizás no tan rápido como quisiéramos, pero el hecho es que el objetivo es que la gente se conciencia y hay mucha gente que se está concienciando, cada vez viene más gente, tenemos más apoyo en redes sociales, los movimientos, asambleas y demás. Tengo constancia de que muchos de ellos están ya empezando a debatir sobre nosotros, a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, bajo mi punto de vista, nuestros objetivos sí que se están cumpliendo. La huelga de hambre, por mi parte, pues terminará cuando mi cuerpo no pueda más, cuando el SAMUR me diga que ya estoy en peligro, de que tenga algo irreversible. Vamos a seguir hasta que los médicos no digan que tendríamos que dejarla. La terminaré cuando mi cuerpo no aguante, vamos a decir que cuando continuar con esto pueda poner en peligro mi salud, que me lo harán saber desde el SAMUR, pues lo dejaré. Yo, por mi parte, pues bueno, el cómo te puedo asegurar que será comiendo. Y el cuándo, pues lo mismo que ella, pues será en el momento en el que mi estado físico, el deterioro físico que sufra, digamos que me vaya a impedir en un futuro continuar siendo una persona activa en la ciudadanía y en la política. Es verdad que al gobierno no le importa que estemos aquí pasando hambre, que es triste que a la ciudadanía no le importe, bueno, a una parte de la ciudadanía no le importe, pero que en cualquier caso no... bueno, es un trabajo de concienciación poco a poco y, bueno, supongo que la gente irá tomando conciencia de esta situación poco a poco, no sé, confío. Gracias.